En este video les voy a dar una idea de cómo ustedes pueden reemplazar lo que es el cangrejo de una máquina de tapicería, una máquina industrial a Consul, modelo 226. En este video se va a reemplazar en este scrap de una máquina de tapicería, y este es un Consul 226. Si ustedes tienen una máquina que no es Consul y no saben cómo cambiarla, bueno, el proceso es similar. Si tienes una máquina de tapicería que no es Consul, el proceso es similar. Si solo se remove, y verás cómo se remove esta parte, y ahora voy a poner una nueva, esta parte. Pero no solo se remove, y poner una nueva, no, tienes que hacer un ajuste en esta parte, y verás en este video. No es solo de cambiar esta parte, quitarla y ponerla nueva, no tienen que ajustarla y van a verlo ustedes en este video. Casi por lo general cuando se tiene que reemplazar una parte de esa es cuando se quiebra. Cuando se quiebra una aguja, por lo general esta partecita que ustedes ven acá, esta, en algunas ocasiones se quiebra. Y al quebrar esa partecita hay que reemplazar el cangrejo, porque en muchas ocasiones uno le puede volver a sacar punta, pero ya da, como se dice, ya da problemitas, y es cuando se tiene que reemplazar. No todo el tiempo que se quiebra agujas, se quiebra esta parte, no, muchas veces se quiebra agujas y esta parte está bien. Sino que en veces se sale de tiempo y uno tiene que ponerla a tiempo. Eso va a ser en otro video, cómo ponerla a tiempo. Pero hoy le voy a hacer los ajustes que hayan que hacerle para que pueda funcionar bien. So, I will start removing. My advice to you, if you have a machine, and you're going to replace that thing, that crap, have like a magnet. That way every little tiny screw that you remove from there, put it on the magnet. That way you don't lose it. Because remember, those are special screws. Un consejo que les quiero dar siempre que ustedes vayan a desarmar una máquina, tengan un imán a la mano y pongan todos los tornillitos ahí, porque acuérdense que esos tornillitos son especiales y que no se les vaya a perder. Voy a empezar a desarmarla para ponerle lo que es este cangrejo nuevo. I'm going to start taking my part to replace this crap. Y lo primero que necesitan es un desarmador plano. First thing I need is a flat screw driver. Y le tengo que remover este tornillo. Con cuidado. Y lo voy a poner en el magnet. Lo voy a poner en el imán. Aquí tengo el imán. Y saco el otro. Y lo pongo acá. Ahora esta parte ya sale. Ok. Ya tengo esta parte. Lo voy a poner acá también. Ya tengo esta parte afuera. Y ahora yo tengo que sacar la cangreja. Ok. Ahí ya lo único que le quité ahí fue la bobina. Ya remove the bobbin. Y puse la cámara. La voy a recorrer la cámara hacia acá. Porque voy a tirar la máquina. Forward. I'm going to put the sewing machine forward. Y voy a remover esto que está acá. Porque tengo que quitar los tornillos por abajo. Y tiro la máquina hacia acá. Todo que hay que hacer ahora. Después de que le removí la parte de arriba. Aquí trae uno. Trae dos. Uno. Dos. Dos tornillos trae. Hay que remover esos tornillos. Esos tornillos están deteniendo. Ya aflojé uno. Y ya aflojé el otro. Notaron que los aflojé. Y ahora que aflojé esos tornillos. Voy a darle vuelta aquí a la máquina. Y voy a sacar esa piecita que está ahí. Pero para sacar esa. Tengo que remover dos tornillos que están ahí. Y para remover eso es súper fácil. Desarmador finito. No pierdan ningún tornillo de estos. Y lo voy a poner en el imán. Y lo voy a poner en el imán. Y remuevo el otro. Este desarmador que tengo también tiene imán. Y ahora lo que hago es. Subo la aguja hacia arriba. Y saco esta parte. Lo pongo acá. Después de que le removí los tornillos. Y le aflojé los tornillos de abajo. Y le aflojé estos tornillos. Y le saqué esta parte. Tenemos que quitar esta parte. Esta. Y ni con todo. Así no va a salir. ¿Por qué no va a salir así? Porque está esto en el camino. Dice Santa Abuela. Entonces voy a remover esto. Se preguntarán ustedes. ¿Va a salir ahí? Tampoco va a salir ahí. Porque noten. Topa en este lienzo. Entonces hay que quitar este lienzo. En el de en medio. Ok. Ya tengo este lienzo afuera. Te preguntarán ustedes. Sale ahí. Y note. Sale. Aquí está. Ahí está el cangrejo viejo. Ya más o menos lo limpie. Y note cómo está. Ya no es una punta. Está chata. De tanto quebrar agujas. De tanto que pasa eso. Note cómo está. Esto ya no sirve. Esto ya no funciona. Y si funciona. Hay que hacerle muchos ajustes. Y pueda que le salte la puntada. As you can see it right there. It needs to be replaced. Necesita cambiárselo. Aquí tengo el que le voy a poner. Aquí note este. Tan nuevo. Y lo voy a estar reemplazando. Entonces para reemplazarlo. Como que se hace. Bueno. Ya que lo tienen ahí. Ustedes pueden limpiar la máquina. You can clean the machine. Ahí. Y voy a ponerlo. Esto simplemente lo ponen así. No se preocupen por ajustarlo. Ahorita lo ponen. Y tiene que entrar. Si ven este espacio. Este huequito que tiene la aguja. Can you see this little. Like corn in there. Bueno. Esto es la parte de adentro. Esto tiene que ir así. En esta posición. Tiene que ir viendo así. Y la cangreja. La cangreja. Tiene que ir. Esta puntita. Tiene que pasar aquí. Si pasa aquí. Si la cangreja. La puntita de la cangreja. Pasa aquí. No va a funcionar. No va a coser. Si pasa aquí. Tampoco va a coser. Tiene que pasar exactamente aquí. Para que cosa. Si pasa aquí. Tampoco va a coser. Y aquí no puede pasar. Porque la misma máquina. Tiene una misma cangreja. Tiene una parte que empuja la aguja. Y no permitiría que la aguja pasara por aquí. ¿Estamos claro? Did you get it? Make sure. When you're going to put. You put the needle. Make sure que esto pase right there. If it está pasando aquí. If it's hitting right there. It's not good. It's not going to work. If it's going right there. It's not going to work. It has to be exactly right there. Exactly. So. Entonces la cangreja ya cayó. Ahí está la cangreja. Lo primero que yo tengo que hacer. Ya que puse la cangreja. Es apretarla. Y voy a poner esta parte primero. Esta parte. Ahora vamos a apretarla de una vez. Vamos a apretarla. Ok. Ya está apretada esa parte. Lo que yo quiero. Como les mencioné. Lo que yo quiero es de que la cangreja. Noten. Está pasando. Ahí. Si yo lo hago más para acá. Si yo lo hago más para acá. Noten en dónde está pasando lo que es la. Como esta no está apretada. Esta no se mueve. No está apretada. Yo pongo la aguja en esa posición. Ahí. Si yo la pongo así. Y lo aprieto. No va. No va a coser. Porque no va a agarrar el hilo. Y si yo lo pongo aquí. Y dejo la cangreja así. Tampoco va a coser. Tiene que quedar la punta de la cangreja. Esta parte. Exactamente. Ahí. Ahí. Tiene que quedar. En ese espacio. En ese espacio. Tiene que quedar. Como les mencioné. En el ejemplo. Tiene que pasar. Así. Si ya está colocada. En esa posición. Ahí está el hueco de la aguja. Ahí lo pueden ver ustedes. El hueco de la aguja. Está ahí. Y ahí está la cangreja. Entonces yo ahí lo puedo apretar. Nomás muevo la cámara. La cámara seca. Y ahí nos tiene que coser. Procuren que no se les mueva. Y lo hago hacia acá. Y voy a apretar este tornillo acá. Y voy a apretar el otro tornillo. Que no se les mueva. Si se les movió. Se les salió de donde lo tenían antes. Y ya está apretado. Y necesito saber si se salió. Si se me movió. Pero noten. No se movió. Y saben por qué no se movió. Ahí creo que se puede ver mejor. Noten. Está pasando exactamente. En donde tiene que pasar. Ahí. Ahí. Está pasando aquí. Ahí es donde tiene que pasar. Yo lo hago para atrás. Y vamos a ver. Muy bien. Lo traigo de nuevo. Vamos a verlo. A ver. Tiene que pasar una sí. Una no. Ahí no pasó. Porque ahí está sacando el hilo. Pero aquí tiene que pasar. Veamos acá. Perfecto. Noten que ahí pasa. Eso es todo lo que yo quiero. Que pase ahí. Ahí la máquina tiene que coser. Si un dado caso. Si un dado caso. El problema no fue ese. Sino que quebraron la aguja. Y esta parte se les tiró para atrás. Este es lo que tienen que hacer. Y lo quiero dejar eso para otro video. Porque en este nomás me quiero concentrar en esta parte. No quiero enredarlos. Entonces ahí va a coser. Entonces ahora sí yo le puedo poner esta parte. Le puedo poner esta parte y lo puedo apretar ya. Ya que ya está pasando. Lo que tiene que pasar. Y le vamos a poner esta parte ahorita. Esta. Vamos a poner esta parte. Sacamos la aguja de todo. Aquí había algo haciendo ruido ahí. Vamos a poner la aguja de todo. ¡Más allá! ok, ahí está ya, ok, lo que sí, ahora como ya le puse la de esa parte ahí y saben que se me olvidó meter no, ahí va a estar bien, si ahí va a estar bien, tengo que bajar este un poquito más todavía, este está muy, este está muy hacia arriba, pero lo voy a ajustar después, ya tengo apretado este le voy a poner aceite, ya que la cambié y ahora le voy a poner este que va aquí ok, ahora que van a poner este, no tengo esta parte, lo voy a volver a quitar, nomás para que vean noten esta parte esta parte que está aquí, en la bobina, este borde, este, esta cosa tiene que entrar aquí ok, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente lo muevo y noten, ahí ya quedó, Raider pero como no está apretado, se sale cuando yo lo apriete, esto ya no se va a salir ok, ahí ya está y vamos a ponerle estos tornillos estos tornillos empiezan los hacía a mano aunque yo algunos los empecé con el desarmador, los pequeñitos pero es porque también pequeñitos y no los podía agarrar pero es preferible apretarlos hacía a mano empezar a mano no saqué la aguja, pero es preferible sacar hasta la aguja ok, ahí ya está apretado ese voy a ponerle los lienzos a la máquina, voy a ponerle primero este este es el que tenía, este casi no lo uso esta tenía ese y voy a ponerle el otro de uno de esos ok, ya tiene los lienzos que pueden limpiar ok, cuando se va a poner el otro lienzo es preferible que la aguja quede adentro así, cuando se vaya a atornillar este lienzo no lo quiero apretar mucho y ahora lo que hago voy a poner este parece como no está desanivelado no va a funcionar lo voy a mover la cámara a seco y como esta parte nunca la he movido por eso es que está bien duro y ahí adentro yo puedo ponerle la bobina ahora y ahí va a coser muy bien no está en la punta noten la punta bien filuda y noten la vieja está chata right there aquí noten aquí y noten la nueva perfecto ahora va a coser muy bien lo que voy a hacer es mover la cámara y voy a limpiar acá ok, ya moví la cámara pero todavía voy a quitar esta luz porque creo que no necesito esta línea no más ok, no más quiero ver si todo va a quedar bien ok, ya quité una luz pero creo que no hay una todavía este voy a enhejar la máquina y vamos a ponerle un hilo y vamos a pegarle una limpiada y vamos a pegarle un hilo rúho a 5 2 que Ok, vamos a agarrar un pedazo de material. Y vamos a ver si no hay que ajustarla de nuevo. Si hay que ajustarla va a ser lo mínimo. Voy a agarrar un pedazo, otra pieza de material. Ok, si la máquina no la pusimos bien a tiempo, si no estamos bien la cangreja aquí va a fallar, va a reventar, va a saltar la puntada. Si no quedó bien, va a reventar, va a saltar la puntada. Aquí va a reventar, va a tenerlo, pero en otro. Note como quedó. Quedó muy bien y veamos la revertida. Ok, está funcionando bien por acá. Veamos acá. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer yo, voy a hacer la puntada más grande. Con tu beida ahí. Estoy enchilando. La puedo hacer más grande en esta máquina, lo único que es. Que es muy grande. No es aconsejable. Y veamos. Muy bien. Eso indica que la cangreja que le cambié, la puse bien. Ya le he cambiado varias veces. La cangreja a la máquina le he cambiado muchas partes de la máquina. Yo, el clutch se lo cambié ya días. Hace muchos años. No. Ahí está, no está más que no le cambié el clutch. Pero el clutch de esta máquina ya está puro arruinarse. Cuando se arruine, yo les voy a mostrar cómo es que se cambia el clutch. Es bien fácil de cambiar. Pero ahí quiero que vamos a hacer. Aquí está. Y ahí quedó. En este video les di una gran idea de cómo ustedes pueden reemplazar lo que es la cangreja. De la máquina, el cangrejo de la máquina de jocer, de tapicería, máquina industrial, con su año, no año modelo 626. Espero que en cuanto a cómo cambiar, cambiar lo que es la cangreja este video les ayude. Si es que ustedes están teniendo de problemita, ya sea que le reviente el hilo o le salte mucho la puntada. Hayan quebrado muchas agujas y ustedes le hagan regular lo que es la tensión a la máquina. Le hagan regulado ya eso y sigue estando reventando el hilo. Le hagan regulado ya eso y sigue funcionando, sigue reventando el hilo, salta mucho la puntada. Necesita que se le reemplace la cangreja cuando está haciendo eso. Antes de reemplazar la cangreja, asegúrense de que la punta esa es la clave. Si eso está chato, necesita la cangreja. Si no está chato, hay que ajustarle ya sea las tensiones o hay que ajustar la cangreja un poquito. Se ha pegado más a la aguja y es todo lo que tienen que hacer. No todo el tiempo hay que reemplazar la cangreja. Muchas veces hay que ajustar las tensiones del hilo o ajustar incluso la cangreja. Se ha pegado a la aguja. Muchas gracias por haber visto este video, espero les ayude. Se trata en cuanto de cómo reemplazar la cangreja. So, thank you very much guys and see you in the next video. See you in the next video.